El Ciclo de Protección de SegurCa y Sadeslas El Ciclo de Protección de SegurCa y Sadeslas El Ciclo de Protección de SegurCa y Sadeslas Javier, bienvenido también Muchas gracias y bienvenidos a todos Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana Maribel, cuéntanos brevemente qué problema teníais en vuestra empresa y por qué en un momento determinado decidís apostar por la salud colectiva de vuestros empleados Pues bueno, nuestra empresa es ética, bueno, tenemos básicamente centros de depilación láser y medicina estética y el problema que nosotros tenemos es la excesiva rotación del personal Tenemos un 95% de mujeres y de una edad, digamos, son muy jovencitas la mayoría y la competitividad en este sector es mucha y por ese motivo notábamos que había excesiva rotación del personal No sabíamos muy bien cómo mantener ese talento y pensamos de repente que ya que nos dedicamos al cuidado de la salud qué mejor que ofrecer un beneficio de estas características Eso, en qué habéis notado, qué ha repercutido, por ejemplo, en la productividad, en la cuenta de resultados, en la retención del talento Es decir, desde que habéis tomado esa decisión y estabais notando que había bastante volatilidad en vuestro sector ¿Cómo se ha cambiado? Bueno, hace relativamente poco que hemos implementado este beneficio en nuestros trabajadores Trabajadoras, la mayoría, 95%, digamos, que hace tres o cuatro meses que lo hemos implementado Entonces, a nivel de cuenta de resultados, no hemos hecho un análisis detallado Pero lo que sí hemos percibido es que cuando decidimos tomar esta decisión y ofrecer a nuestras trabajadoras el beneficio de tener un seguro de salud, es como que se quedaron todas un poco asombradas Yo creo que estamos un poco habituados también a recompensar a nuestros trabajadores de una manera económica, monetaria Y cada vez más nosotros mismos valoramos el tener un estado de bienestar Y entonces un seguro de salud a ellos les impactó O sea, en nuestro sector no existe este tipo de beneficios sociales A lo mejor en otro tipo de sectores más, pues no sé, de otro tipo Yo que he trabajado durante muchos años en otros sectores Sí que es habitual tener seguros de salud, retribuir a los trabajadores En las ofertas de empleo incluso ponerlo como un plus para atraer al talento Pero en mi sector, en el sector en el que trabajo ahora, eso no existe O sea, no se ofrece un seguro de salud en ninguna empresa de la competencia Entonces les impactó Y yo creo que ese impacto ha sido más beneficioso para nosotros Que la repercusión económica que pueda tener, que seguramente la tendrá Ya haremos el análisis el año que viene Pero ahora mismo sí que percibimos que la gente se quedó asombrada y contenta ¿Y qué estaba suponiendo para vosotros como empresa no poder retener el talento? Unos costes brutales, unos gastos en formación, en el proceso de selección De hecho, al tener tanta rotación tenemos dos personas para hacer procesos de selección Ese tipo de gasto es inasumible para cualquier empresa, no se puede Entonces, para parar esa rotación excesiva hay que premiar y que retener el talento de alguna manera Y yo creo que en esto acertamos Otro día me comentaba un cliente que era la directora de recursos humanos Y bueno, siempre pasar, directora de recursos humanos y director financiero Nos comentaba que se habían dado cuenta que en Infojobs, en todas las plataformas Que usaba el perfil de personas que ellos solían contratar A la hora de seleccionar las ofertas de trabajo se podía seleccionar Incluyendo si había beneficios sociales Y entonces, en ese tipo de plataformas, si no aparece el TIC O sea, si no hay un beneficio social adjunto Pues que directamente la oferta se quedaba más atrás O no aparecía si la búsqueda de la ciencia O yo cuando he tenido que cambiar de empresas o me he movido Una de las cosas que miro es ¿Tienes seguro de salud? O sea, es que ya cuando has entrado en esa rueda Es como lo buscas Y te satisface ver que las empresas tienen contemplado eso No solo por el beneficio que te aporta a ti Sino porque supone que esa empresa ya Te da la imagen, que luego puede ser real o no Claro, pero da una imagen de que cuida de sus empleados Y que los premia Claro, Javier, de hecho hay un barómetro Que habéis elaborado recientemente, hace poco Un barómetro que revela la importancia Que las trabajadoras y los trabajadores le dan a esto Sí, sí Anualmente hacemos un barómetro del seguro de salud En el ámbito de la empresa Y constantemente era el beneficio social más valorado Y además desde el doble prisma Tanto desde el punto de vista de la empresa Como desde el punto de vista del trabajador Los dos entendían que era el beneficio social más valorado Que más retorno les generaba Pero además hay otro dato que venía justo al hilo De por donde iba la conversación Y es que en ese barómetro se extraía otro dato Y es el 62% de las personas que se plantean Algún tipo de movilidad profesional Consideran el seguro de salud como una cuestión clave En la toma de decisión Tanto si lo dejan Como si pasan a tener ese beneficio Sin tenerlo antes O sea que mucha gente Que a lo mejor se plantea en un momento dado Dejar la empresa en la que está Y si esa empresa tiene seguro de salud No se va a otra empresa Si no le ofrecen eso Sí, porque además hay otro matiz En el que normalmente no entramos Pero es que Si esto además entendemos la proyección que tiene Cuando el seguro de salud También se ofrece a la familia Pues todavía la barrera de salida O incluso el beneficio de poder acceder Es mucho más potente Sí, nosotros tenemos un límite Porque debido a la excesiva rotación Tenemos un límite Digamos que a partir de nueve meses de antigüedad Es cuando nosotros ofrecemos ya el beneficio Y luego hemos ofrecido incluir beneficiarios Que como bien tú dices Eso también Todavía te retiene un poco más Claro A mi caso Cuando yo salí de la otra empresa Y digo Ay mi hijo ¿Qué hago? Le dejo Es como ¿Qué hago con él? Y no, no Es que Es muy importante Además el sentimiento sobre La familia Incluso más potente Es todavía mayor Sí Claro Yo fijaos Llevo 24 años En la empresa en la que estoy Con un seguro de salud Tengo ahí metidas a mis hijas Y a mí me parece absolutamente Implanteable cambiar de empresa Si yo por un casual Me fuese otra empresa Sin un seguro de salud Que me proteja a mí Que proteja a mis hijas Que proteja a la familia Y luego también Hay algo ahí Directamente relacionado Que es el tema del absentismo laboral Si tú a lo mejor Pides una cita para un médico En la sanidad pública Y yo también soy una ferviente defensora De la sanidad pública Que lo utilizo mucho Porque tengo una hija Con una enfermedad crónica Pero por ejemplo Para organizarte Y para conciliar Yo la semana que viene Tengo citas en el netista Me las he puesto todas Por la tarde Y no voy a faltar a mi trabajo Claro Efectivamente Eso comentábamos antes También un poco No es excluyente Un seguro Es compatible Es absolutamente compatible Pero lo que sí que hemos notado Complementario Que le comentaba Las chicas Tienen turnos de trabajo Mañana tarde Y se pedían favores Entre ellas mismas Para un poco Ir al médico Es que tengo que ir al médico Con mi hijo esta tarde No sé qué No sé cuánto Y la semana que viene Tengo una cita y tal Y entonces alterar mucho Las agendas Porque ya sabemos Que muchas veces Para el cuidado del cuerpo Pues tienes Te gusta esta persona más Que te haga esto O esto otro Pues hemos notado Que ahora Tienen como una mayor facilidad Para coger citas Para concertar Consultas médicas Y pueden Pues si saben Que la semana que viene Como lo tenemos estructurado Saben que la semana que viene Les toca de mañana Y dicen Pues voy a coger Llamar al médico Para incluso para mí Para mi hijo Para quien sea Y voy a gestionarlo así Creo que Que para ellas Es mucho más Te facilita la vida Y te vincula Desde luego Mucha empresa Y no te altera Y beneficia Al clima laboral También Muchísimo Porque claro Esto de estar pidiendo Favores todo el rato Y es que siempre se va al médico Es que el niño Es que no sé cuánto Pues Es que hemos hablado De muchas cosas Porque estás hablando Tanto de la captación Del talento Estás hablando De la retención Del talento Estamos hablando De reducir el absentismo Con las implicaciones Que tiene para la empresa Pero yo creo que también Dentro de estos ámbitos Y sobre todo Tú lo has comentado Muy al principio Que hay que diferenciarse Forma parte El clima laboral Los implicados Y los comprometidos Que puedan tener A los trabajadores Con la empresa Etcétera Eso forma parte De la imagen de marca Que siempre es un tema Que es mucho más difícil De medir Pero todos tenemos Competidores Y al final Si somos capaces De hacer que nuestros empleados Se sientan De una manera diferente A la que Se sienten Los empleados De cualquier otra empresa Con la que competimos Pues seguramente Nuestros clientes Y nuestros proveedores Lo van a notar Y entonces esto Incluso la competencia Lo va a acabar notando Yo creo que esto Nos hace distintos Y es un punto Que hay que jugar Tú lo has dicho Muy importante Y yo creo que Dentro de esos ámbitos Me parece quizás El que más relevancia Tiene hoy en día Además hay una cuestión Y siempre parece Lo comentaba antes Maribel Parece que es algo más Lo comentaba por su caso Que es más inherente O mucho más común En determinados ámbitos En determinadas organizaciones De mayor volumen Y no es así O sea como tal No es así O sea realmente En el barómetro Que nosotros hacemos Todos los años Sí que la empresa Más pequeña A la mediana También tiene Seguro de salud Otra cosa es que Sean capaces de darle La proyección Que se le da En las grandes empresas Pero yo si cabe Me quedo con tu reflexión Y es Donde quizás más Nos puede diferenciar Donde nos puede generar Una ventaja competitiva Más clara Frente a otros competidores En el sector Frente a otras empresas Donde pueda haber Fuga de mi talento Es quizás En un ámbito Donde no es tan claro Que exista este beneficio De hecho nuestras empresas Son pequeñas empresas En el fondo Como sabéis Cada centro nuestro Está en una sociedad distinta No dejamos de ser Una sociedad Con un centro Que tiene siete trabajadoras O sea siete trabajadoras Esto es una pequeña empresa Entonces ¿Y cuántos centros tenéis Maribel? Treinta Treinta centros Y cada uno Con unas siete trabajadoras Siete, ocho, diez, doce Depende del tamaño Nosotros son Yo pertenezco a Estética Consultores Que es digamos Quien gestiona todos los centros Claro Entonces Nosotros tenemos La maquinaria Para poder abastecer A los centros Pero fíjate Que bonito lo que decías antes Que en el mundo de la estética En las empresas Vinculadas con la estética Esto no se suele hacer Vosotros habéis sido los pioneros Sí Y la cara de perplejidad Que fundamentalmente Ese noventa y tanto por ciento De trabajadoras Que tenéis ponía Diciendo nos van a dar esto De hecho Las dudas que nos han llegado Es Pero ¿Y esto cómo se hace? ¿Y qué me bajo una aplicación? ¿Y esto qué es? Y cómo O sea A ese punto claro De no haber tenido jamás Porque además Como he explicado La media de edades Muy bajas Son chicas muy jovencitas La mayoría Y nunca han tenido Este beneficio Jamás Es que nos ha Fíjate Te gastas más En formarlas Cada vez que se produce La volatilidad del talento Que en conseguir algo así Que así las retienes Porque luego Vamos a abrir Hay un micrófono inalámbrico En la sala Con una compañera Os voy a pedir Que también les planteéis Preguntas a ellos Todas las dudas Que podéis tener ¿Qué pasa Carlos Si no atraes El mejor talento? Al final ¿En qué repercute En tu empresa? Bueno Al final La gestión del talento En su conjunto La entrada La retención Del buen talento Y bueno Pues oye Lo que decías Antes de Producir el absentismo Yo creo que todo el mundo En todas las empresas Quizás la parte más relevante Sobre todo En las empresas De servicios Que es lo que más Abunda En España Las personas Es la clave Pasan de ser un coste Que comentábamos antes Y es el activo Es el capital humano Que es generador De mucha oportunidad Y que es el que Hace que esto Sea diferencial Más productividad Valor Mayor valor añadido Etcétera El talento La captación de talento A las empresas Es un ente determinante Y cada vez que hablamos Con clientes Lo que nos dicen Es la dificultad Que tienen hoy en día Para poder atraer Personal Competente Formarlo Adaptarlo A la cultura O a la idiosincrasia De cada empresa Y que no se les vaya Después Yo creo que Las generaciones Nuevas Y bueno Y no tan nuevas Todos estamos cambiando Tienen necesidades adicionales Al Oye Te voy a pagar Un poquito más Que lo que Gana la competencia O te voy a pagar Un poquito más Que el salario Mínimo Interprofesional Los 100 euros más O X euros más Que vayamos dar al mes Al final Cuando pasa el tiempo Eso queda diluido Mientras que Si somos capaces De construir algo Alrededor De nuestros empleados Y lo mismo que Trabajamos la experiencia Cliente La trabajamos La experiencia De empleado Vamos a hacer Más atractiva A la empresa Y sobre todo El puesto de trabajo Que ofrezco A los nuevos Pensando Pensando En su problema En lo que le tardan Y genera Pues no está concentrado No está al 100% En lo que Le corresponde hacer Y no es el mero hecho De que solo falte Que cuando uno falta Ya tiene un problema Sino es Esa Comedura de coco Si me permitís La palabra Para que tiene Durante Mientras que si Lo atiendes De una manera Más rápida O por así decirlo Trabajas En la experiencia De empleado Dentro de la propia empresa Pues todavía Va a ser Un poco transmitir Ese mensaje De vale la pena Comprometerse Conmigo Que te cuido Y así Pues hombre Puedes ofrecer A tus clientes La mejor experiencia Porque estás Consiguiendo retener Y El mejor talento posible De la gente Pues más formada O que más te interese Para tu organización ¿Qué ha pasado Javier Después de la pandemia? ¿Qué estáis detectando? ¿En qué momento Nos encontramos? ¿Cuál es el mensaje Importante Para las empresas En un tiempo En el que Bueno pues No es el más fácil Tampoco Bueno Hay muchas circunstancias Que se dan En estos momentos Y que De alguna manera Vienen a generar De cara Al enfoque De un seguro de salud En el ámbito de empresarial A cerrar un círculo Virtuoso Tenemos un contexto En el que Bueno Hay inflación Hay determinadas Reivindicaciones También De mejoras En retribución Y bueno Pues en el ámbito Del seguro de salud Está claro Que a nivel general Pues lamentablemente Por la pandemia Pues se ha acrecentado Todavía mucho más El interés Por tener alternativas Por poder cuidar De los nuestros De la mejor manera posible Por poner todos los medios Y bueno El círculo virtuoso Es este Al final también El seguro de salud Es una forma De retribuir A tus trabajadores Una serie De incentivos Fiscales Que lo hacen Que pueda Compensar A mis trabajadores En un momento En el que Me pueden estar Oye Pidiendo que actualice Su retribución De una manera De una manera Más favorable Para la empresa Y con otra Particularidad Que es que El retorno No queda Solo en la retribución Que ello realiza Al trabajador El retorno Queda también En una Más facilidad Para captar talento Para retenerlo Y para mitigar Los efectos negativos Que el asentismo Tiene En las empresas Con lo cual Pues ciertamente En parte Lamentablemente Por la situación De pandemia Pero Pero todo Viene un poco A confluir En lo potente Que es La apostar Por un seguro de salud En el ámbito de la empresa Desde SegurKaisades Las Javi Lleváis muchos años Trabajando con las empresas En este sentido Y eso lo podéis percibir Es diferencial El cambio Que notáis Claramente Claramente Porque además Ha habido un cambio De paradigma Hemos pasado Del momento En el que curábamos Enfermos A una situación Esto es muy importante A una situación actual Donde lo que tratamos Es de cuidar De las personas Y en este plano De enfocarlo A través de un seguro De empresa De que las empresas Cuiden Del bienestar De sus trabajadores Y consigan Más productividad Más retención Entonces Ahora El mundo digital La tecnología Pues nos permite A todas las aseguradoras Además Llegar de una manera Por lo menos En las que hemos apostado De una manera potente Con esto De una manera Mucho más rápida Mucho más inmediata Mucho más personalizada Claro Con un enfoque Mucho más claro Hacia la prevención No tanto Hacia curar Y con apoyo total En la tecnología O sea En ese sentido También Hemos evolucionado También la pandemia Nos llevó a evolucionar Muy rápido en esto Y yo creo que ahora Hay soluciones Muy potentes Que también Hacen que La utilidad Que tenga Para el mundo De la empresa Es todavía mayor O sea Ahora mismo Ponos ejemplos De eso Pues estar En la clínica De estética Y haberte dejado Al niño Con una récima De fiebre Y preocuparte Porque llevas Dos días Dándole una medicación Y utilizar un chat médico Para hacer una consulta Eso iba a comentar Que yo no Pero mi hijo Tuvo que utilizar El otro día El chat médico Y yo que no la había utilizado Digo Pero eso existe Un poco atrasada Por la edad Es por la edad Y entonces Y él Claro mamá No ves Mira yo le digo Que me hizo un agujero aquí Que tengo que hacer Que no sé cuánto No sé qué punto No el punto Cáete Y yo Digo Maravilloso O sea Una cosa loca Porque bueno Luego O sea Yo he tenido una anécdota Con esto O sea Yo tengo seguro de salud Y mi hijo también Porque le incluí como beneficiario A los dos meses Y Pero no me acordaba No me acordaba Y entonces Se cayó Así jugando con sus amigotes Y se hizo un agujero Aquí en la barbilla Tremendo Y corriendo al hospital Bueno yo tranquila Y llegamos al hospital De la seguridad social Y hay una cantidad de gente Había No sé 100 personas O ahí Por lo menos Y era sábado Era sábado Claro Como nos funcionan Los centros de salud Los ambulatorios Y tal Están cerradillos Pues Tuvimos que ir allí Una hora y media Llevamos allí Y había pasado Una persona Al box S o a como se llame Y yo una hora Ahí con el móvil Digo Pablo Estás bien No sangras No estás desangrado Tal todo bien Y de repente Digo Oye Pablo No tenemos Adeslas Y dice Claro mamá Y digo Muy bien Y que hacemos aquí Que hacemos aquí Una hora y media Dice No sé Tú eres mi madre Digo Así que No me acordaba No me acordaba Así que corriendo Claro salimos con el coche Digo Venga vamos Fuimos ahí A la quirón en Pozuelo Y claro A los 10 minutos El niño ya había salido Con todo puesto Bueno lo hice Lo hice Hice mi labor de madre Pero O sea Que no me acordaba O sea Quiero decir Que muchas veces Pues el seguro de salud Lo tiene Y te salva En esta situación O sea A mí me Dije Dios mío Pero O sea Me ha salvado El sábado Él quería salir Quería irse de juerga Yo también Nos hubiéramos quedado Ahí ocho horas En urgencias O sea Que quiero decir Que al final Muchas veces No apreciamos Tener un seguro de salud Porque lo tenemos Y es verdad Que las personas Que a lo mejor Por suerte No tenemos problemas de salud Constantes Que tenemos que ir A consultas médicas A veces no lo utilizamos Durante meses Como es mi caso Pero es verdad Que cuando lo tienes que utilizar Y tiras de él En estos casos En los que Realmente necesitas Brevedad Y porque La necesitas Pues es cuando te das cuenta De lo beneficioso Que es tenerlo Y de Incluso Una cosa Que iba a comentar Que estabais hablando Del tema De cuidar Nuestros empleados Yo creo que Yo desde la visión Ahora Yo he contratado He sido una de las personas Que ha decidido Contratar el seguro de salud En la empresa Pero yo desde El punto de vista También de fuera De una empleada Normal De la calle Que he sido Durante muchísimos años El tener un seguro de salud Lo que me También me ayudaba A cuidarme más Claro Es decir Cuando yo tengo que ir A la seguridad social Y mi ginecólogo Me da una cita Dentro de un año y medio Es que me lo pienso Me lo pienso Porque digo Un año y medio Pero claro Si yo tengo un ginecólogo Que si le llamo A la semana que viene Me va a atender Y no voy a tener que perder Mucho tiempo De mi jornada laboral Me van a dar Me van a hacer la ecografía De inmediato Me van a tranquilizar De inmediato No voy a tener que estar Tres meses trabajando Pensando Cuando me van a dar Los resultados De la resonancia Son resultados rápidos Eso fomenta Que me cuide más Que si me duele un tobillo No espere a que me lo rompa Porque yo soy así de burra Y supongo que muchos de vosotros también De no Voy a esperar No, no Si me duele un poquito No Voy a esperar más No, pues no Pues si tienes un médico Que te pueda atender En frente de tu casa Y te va a decir Que lo que tienes Nada Que vayas al físico Y te hagas así Pues vas al físico Y te haces así Pero quiero decir Que también fomenta Que nos cuidemos mucho más Y creo que Eso es lo que nosotros También queríamos trasladar A nuestros trabajadores Que queremos que se cuiden Queremos que lo hagan Maribel también Cuando al final Uno toma la decisión O tiene que tomar la decisión De que si lo contrato Si no lo contrato Y aparecen las dudas En si esto me va a comprometer Para toda la vida A lo mejor me parece Que merece la pena Para determinado perfil De empleados Pero no para el otro Perfil de empleados Tú lo has adaptado Tú lo has Escogido Y has dicho Sí, yo quiero contratar Pero Con estas características Yo creo que También sería muy interesante Que nos las contases ¿No? ¿Pero qué características? La antigüedad La antigüedad Solo para determinado Perfil de personas Etcétera Sí, sí A ver Es que nosotros Tenemos 390 trabajadores Más o menos 375, 80 Y teniendo en cuenta La rotación Que es altísima No os podéis imaginar O sea Pero altísima Y además Es un perfil Un sector Que digamos Son chicas jovencitas Que llegan Y dicen Hay que trabajar mucho Y pues no Me voy a ir a otro sitio A ver si trabajo menos Entonces Y es verdad Me costó muchísimo A mí entenderlo Porque yo vengo De otro sector Totalmente Indiferente Vamos O yo me creía Que era diferente No sé A lo mejor no era Pero sí En el sector de la automoción Totalmente distinto Y aquí es como Son chicas jovencitas Que bueno Que salen De sus estudios Y van a probar Entonces La informalidad Es brutal Pero la informalidad Estamos hablando De niveles De llegar Y no llegar O sea De ir a trabajar El primer día de trabajo Y decir Bueno Vas a venir Y llamar Yo en persona Desde mi teléfono personal Para ver si no me pilla El número Y no me cogen el teléfono O sea Quiero decir No podíamos ofrecer Este seguro de salud A personas Que no nos transmitieran Esa fiabilidad Efectivamente Esa confianza Entonces establecimos Un límite De nueve meses Creíamos Que con nueve meses Era un tiempo Más que suficiente Para nosotros Hacer una valoración De si esa persona Era una posible Beneficiaria De este seguro Y efectivamente Hemos visto Que era un buen corte O sea Con esto quiero decir Que no se tiene Por qué ofrecer De inicio Tampoco A todos los trabajadores Que tengas También puedes hacer Una valoración interna Y distribuir Este beneficio Dependiendo De De la antigüedad O de otras cosas Es un mensaje Muy potente Porque Antes decía Muchas veces Queremos retribuir A nuestros trabajadores Y les decimos Venga Te subo el sueldo 100 euros ¿Vale? 100 euros Pero ¿Dónde van a ir Esos 100 euros? Pues O sea En mi caso Pues A lo mejor me voy a Zara Y me compro dos chaquetas ¿No? Que no es el caso Pero No van a invertirlo En esto O sea Tú no vas a Incrementar el salario De tu trabajador Y ellos no van a pensar Ah pues me voy a hacer un contrato Voy a contratar un seguro de salud No lo van a pensar Sin embargo Si tú le ofreces Un seguro de salud Tú estás valorando Su trabajo Y lo estás retribuyendo No económicamente Ni monetariamente Pero sí En un valor Que ellos van a valorar O sea Lo van a valorar muchísimo Y eso es una experiencia Que yo tengo personal Que creo Que yo A veces El dinero Sí Claro Es muy importante Por supuesto Es que trabajamos todos por dinero Pero Cuando te ofrecen este beneficio Pues creo que también Es muy beneficioso Para todos Para empresario Y para el trabajador Y a mí me parece muy interesante Lo que planteábamos antes Javi De la medicina preventiva Es decir Tú decías Ahora me duele esto A mí hace poco Me salió aquí Como una especie De lunar grande Que yo no sabía que era Si solo hubiese estado En la seguridad social Pues no sé Cuánto tiempo habrían tardado En darme cita Fui a la Quirón de Pozuelo Con el seguro médico Me recibió la dermatóloga A la semana Y me dijo No te preocupes Esto no es nada Si quieres Si quieres te lo quito En fin Lo resolví enseguida Sin ningún tipo de Para todas estas cosas Y luego no es lo mismo Pillar una enfermedad En un estadio incipiente Por revisiones Que te puedas ir haciendo Rápidas Que una enfermedad ya avanzada Y en ese sentido La medicina preventiva Juega un papel fundamental Lo del chat Que contaba antes Maribel Que le decía a su hijo Es que tengo aquí un médico Online Que me responde online A esto que me está pasando Y sin llegar a Ahora hablamos un poco De medicina preventiva Sin llegar a eso O sea Hay 7 millones de españoles Con un tiempo de espera media De 3 meses Para tener una consulta especialista Quiero decir Que ya eso es prevención Por lo que estaba comentando Maribel Porque algunas veces Hasta descartamos Nos autodiagnosticamos Dejamos pasar A determinadas circunstancias Que luego pueden ser graves Y que pueden tener consecuencias Evidentemente a nivel personal Mucho mayores Y también de productividad Para la empresa Con lo cual Eso ya es el primer plano En el que ya Nos aporta Nos contribuye Pero luego está evidentemente El nivel de saturación Y con esto no quiero ver Porque es verdad Que yo también confío En seguridad social Y yo creo que es algo Muy complementario O sea No se trata De en ningún caso Dar exclusiva Al mejor uso De un servicio Frente a otro Bueno Tener la posibilidad Y aprovechar las bondades Que son muchas De tener sanidad privada También es muy potente Y vuelvo O sea El poder acelerar todo esto Y evitar que vaya más Es ya la principal prevención Pero luego evidentemente Sanidad pública No está No le da ahora mismo Para entrar mucho En temas de medicina preventiva Sin embargo Un seguro de salud Pues tiene determinados Programas de medicina preventiva En determinadas pólizas Hay determinadas coberturas De chequeo médico anual ¿Vale? Y eso es muy potente O sea que En un único centro Un día Pues hay muchos directivos ¿No? Están preocupados Pero que te dirán Que no van nunca al médico Porque además Mientras no se les No surja una alerta No van Pues tener la posibilidad Con determinadas pólizas De tener un chequeo Donde en un único centro En una única cita Te hacen una exploración General muy potente Pues yo creo que Es uno de los claros ejemplos Y muchos más Hay muchos programas De medicina preventiva Con determinadas Enfermedades crónicas Diabetes Hipertensión Prevención De determinados cáncer Hay muchos servicios Que la compañía Pone a disposición De los asegurados Y que siempre Pues facilitan Cierto riesgo A la hora de prevenir Claro Y todo esto Es que impacta Incide directamente Esto vosotros lleváis Cuatro meses Pero lo terminarás viendo Porque esto es fácilmente Carlos comprobable En la productividad De una empresa En la retención Del talento En que no se produzcan Pues Bajas laborales Y en poder fichar A los mejores ¿No? Sí Yo creo que al final Todos queremos tener Los mejores equipos Todos queremos tener Y no tiene por qué ser También El tener Un sobrecoste Por encima De los demás Aunque Viene aparejado Porque el propio equipo Por así decirlo Lo que nosotros llamamos siempre Los equipos de alto rendimiento Que son los equipos Que todos queremos tener Pues al final El equipo de alto rendimiento Requiere De no estar tratado Con las condiciones básicas Yo también quería señalar En ese esquema De la prevención En ese esquema De trasladarles Bueno Pues que la empresa Cuida Y que transmite por ellos Yo a nivel personal En lo que veo En mis compañeros Que sí Que trabajamos En CaixaBank Que por así decirlo De alguna manera En ese tipo de cosas Somos más privilegiados Los días que nos toca El reconocimiento médico Pues esa mañana Que vas al reconocimiento médico Acaba de comentar Javier Pues es el tiempo Por así decirlo De tu trabajo Que la empresa Te dedica a ti Y es una cosa Que muchas veces No se percibe Pero cuando Tienes los momentos duros Como trabajador Dices Joder Ya están las narices De todo esto Pues oye Estas cosas Se acaban poniendo También encima de la mesa Y se compensan Pero desde el punto de vista De si quiero tener A los mejores profesionales Para poder Que mi empresa Sea diferencial Y prestar un servicio A mis clientes Diferente No los puedo tratar Como un trabajador A secas Y lo que ha hecho Maribel Tengo una situación En la cual Un sector con mucha rotación Altamente competitivo Etcétera Me diferencio Y se ha diferenciado Con una cosa Que si contabiliza El coste Que le ha ocasionado Por trabajador al año Que es como lo miden En los contables Pues lo que ha conseguido Ella Le hubiera costado Mucho más Si hubiera usado Otros productos O directamente dinero Para sujetar A los demás Yo creo que Eso es como se resume De la mejor manera Sí, es un bien intangible Emocional Hay un micrófono Inalámbrico en la sala Para los que queréis preguntar Que podéis ir haciéndolo ya Porque quedan unos minutos Y yo quería contar una historia Que es una historia emocional Que yo como hija De trabajador De trabajador De Repsol Que mi padre Estuvo 40 años En Repsol Me emociona mucho Porque además Tengo una vinculación Muy fuerte Con el seguro médico Llevo 24 años En la empresa En la que estoy Y también tengo seguro médico Y ahí están mis hijas Mi padre murió Hace 19 años De un cáncer De pulmón Y con dos metástasis En el cerebelo La quimioterapia Se la dieron en La Paz Y la radioterapia Nos dijeron Que el mejor aparato De radioterapia Que había Estaba en La Ruber De Mirasierra Y el seguro Pese a que llevaba 40 años en Repsol Y nos tenía A mi hermana y a mí A mi madre y a mis abuelos No cubría La radioterapia De La Ruber Y fui a Precisamente a Deslas Que el otro día Lo hablamos Porque me decía Javi Yo creo que eso Era Deslas Y me dijo Donde estaba la sede Y les conté la historia Mi padre Bueno Murió cuatro meses después Pero El seguro de Deslas Terminó ampliando La cobertura Por Pues Por Repsol Porque mi padre Llevaba 40 años Allí trabajando Y le dieron La radioterapia En La Ruber De Mirasierra Y eso se amplió Al resto de trabajadores Entonces Pues yo que voy a decir Al final Creo que Conviven perfectamente La pública Y la privada Y que no pueden ir La una sin la otra Y el dato ahí También lo dabas tú Que hay gente Que por una cita Un especialista ¿Cuánto de lista de espera? Tres Tres millones de personas Siete millones Siete millones Una barbaridad ¿Quién levantaba antes la mano Que quería preguntar? Sí Mi pregunta es para Maribel Lo sabía No A ver Simplemente Has comentado Que El objetivo De la contratación Era Retener talento Porque teníais muchísima Rotación de personal Pero al margen de eso ¿Qué otro retorno inmediato Económico o no Habéis detectado En la empresa Después de la contratación? Pues es lo que he contado antes Llevamos muy poco tiempo Con el Con el proyecto Digamos Integrado Entonces Todavía no hemos hecho Una valoración económica De lo que supone Pero ¿Sabes qué pasa? Que nosotros No hemos mirado tanto La parte económica De hecho No fue lo que La reticencia O sea De inicio las reticencias Hubo pocas Porque Estábamos más o menos Alineados En que queríamos hacerlo Ya desde hace tiempo Pero a nivel económico Sí que a lo mejor La parte De administración Oye Pero esto El coste y tal y cual Pero merece O sea Al final miran números Y cuánto cuesta Cada póliza Por ocho Son no sé cuánto Y es que nosotros Siempre tuvimos claro Que el retorno A lo mejor Económico No iba a ser impactante Pero el emocional Y el que Nos iba a minimizar Otro tipo de gastos Que tenemos Muy grandes Ya lo he explicado antes Con el tema De la selección Del personal La formación No te puedes imaginar Lo que cuesta La formación De nuestro personal Porque claro Es personal técnico Que tiene que hacer Depilación láser Que tiene que hacer Es medicina estética No es cirugía Es medicina Y hay cosas Que no pueden hacer El personal Que solo tienen Que hacer los médicos Pero hay muchas cosas Que tienen que tratar Con los clientes Piel con piel Que nos preocupa muchísimo La piel con la piel Es fundamental Y teníamos Un gasto de inversión En eso Que era brutal Entonces No se trataba Tanto del gasto Que fuéramos a tener Sino de minimizar El que ya teníamos Entonces Eso es lo que Más nos llevó Teníamos claro Tres personas De la parte directiva De la empresa Teníamos claro Que esto era Teníamos que implementarlo Aparte de que Hacemos otras cosas Claro Siempre Hacemos cosillas Pero esto Era algo Y no lo enfocamos Como un gasto Sino como una disminución Del gasto Que ya teníamos Y creo que Efectivamente funciona Siguiente pregunta Por ese tema Como ellos No han podido saber Todavía A la empresa El beneficio fiscal Que pueda tener Este seguro No sé si Javier Me podría explicar Un poco Fiscalmente El hacer este seguro A la empresa Porque si Para los trabajadores Y para la retención Muy bien Pero también Se habla mucho De los beneficios Fiscales Los beneficios Fiscales Y no se llegaron Que a concretar Entonces tampoco Voy a dar Ninguna clase De fiscalidad Pero bueno Es una cuestión Que a mí me gusta Siempre poner Desde el plano práctico Pues si Maribel A su organización A su equipo Hubiese querido Dotarla De liquidez Vía retribución Para Que Supuestamente Si hubiesen podido Pagar un seguro Médico A nivel individual Pues además De la retribución Lineraria Tendría que haber Soportado El coste adicional De la retención Que supone Tener que Pues incrementar El salario El seguro de salud Es un beneficio social Que está exento De O sea Queda fuera De la parte De la base De IRPF Con lo cual No tiene El retribuir A través de un seguro de salud No requiere Incrementar La retención Entonces Si yo Me gasto X 50 Yo tengo que pagar 50 No tengo que pagar 50 Pero para que le quede Eso líquido Pagarle 70 De acuerdo Y luego tiene Otra forma Desde el prisma Del trabajador Claro Las condiciones Que tiene una empresa Para contratar El seguro de salud No son las de Ir individualmente A contratarlo Con lo cual además El coste de 50 No de 70 Para la empresa Tiene un valor Mucho más potente Para el trabajador Porque Que él no puede Conseguir esas condiciones Ni en precio Ni en carencias Ni en la posibilidad De eliminar Un cuestionario de salud Con lo cual Evidentemente La fiscalidad Pues ayuda mucho Además A que esta herramienta De gestión Dentro de la empresa Pues tome Mucha más Mucha más potencia O sea Realmente Además de ser una inversión Es una inversión Rentable O sea Es una inversión Que es más económica Es más eficiente Que otras formas De retribuir Al trabajador Y aquí también Me gustaría apuntar Otra cuestión Porque permite El seguro Permite mucha flexibilidad Lo apuntaba antes Carlos Y también lo indicaba Un poco en la forma En que han gestionado Maribel O sea El seguro de salud No tiene por qué Ser universal Vuestro ejemplo Es claro De acuerdo O sea Puede ser Selectivo A la hora De gestionarlo Oye Pues para Los comerciales Que quizás Están más fuera de casa Viajan más Pueden estar más expuestos Pues para No sé qué departamento Pues para No sé qué nivel De antigüedad De acuerdo Y luego hay Planteamientos Que muchas veces No se consideran Pero que también A mí me parecen Razonables Y es Oye No tiene por qué ser Lo pago tú Lo pago yo Lo pagas tú También existe la posibilidad De tener Una solución Híbrida Que a lo mejor A la empresa Le genere Más confort A la hora de asumir El pago del seguro Y haga Que el trabajador También sea Irrenunciable ¿No? El recibir A coste de empresa Y a la mitad De la prima Un seguro de salud Cómo no lo voy a contratar ¿No? O sea que hay Soluciones Muchas Adaptadas A cada particularidad Y que todas ellas Se benefician Evidentemente De un tratamiento fiscal Pues favorable Además de que Porque yo creo que Vosotros tampoco Consideraste mucho Del tratamiento fiscal De que ya de por sí Es algo Que Lo sabíamos Pero como íbamos Tan seguros De que lo queríamos hacer Sabíamos el beneficio Pero teníamos claro Que lo queríamos hacer O sea no fue un impedimento No fue crítico A la hora de Eso es No fue crítico A la hora de decidir No Venga Más preguntas del público Que no quiero que nos quedemos sin tiempo ¿Cómo te llaman? Hola Soy Nuria ¿Nuria? Sí, Nuria ¿A quién le quieres preguntar? A Maribel te ha tocado otra vez Yo te quería preguntar Si os ha resultado fácil El tema de la app De Adeslas El funcionamiento Y la instalación Si os ha resultado sencilla Y fácil de utilizar Pues sí Bastante Lo que hicimos Nosotras tenemos Directoras de equipo Que llevan centros Son 30 centros Y tenemos 4 directoras Que llevan cada una 7-6 centros Entonces lo que hicimos Es hacer un Además nos lo facilitasteis vosotros Yo creo Fue como un manual De como De como Entrar en la aplicación Como descargártela Como Muy básico Y Y les dimos la formación Primero a ellas Primero ellas estuvieron probando Como funcionaba y tal Y luego siempre hemos Les hemos dicho Desde el departamento De recursos humanos Que cualquier duda Que tuvieran Que se pusieran en contacto Con nosotros Es verdad que al principio Nos llamaban mucho Porque ni siquiera sabían El tema de las autorizaciones Por ejemplo Que había Que cosas tengo que pedir Para que cosas tengo que pedir Autorización No tenían Porque cuando nunca has estado En un seguro de salud privado No sabes como funciona Entonces Que llamo a cualquiera Y luego confunden El médico de cabecera Tengo que ir primero Al médico de cabecera Para que te mande Al especialista Claro Porque en la seguridad social Es así Aquí no Aquí te puedes saltar Ese proceso Ir directamente al especialista Y bueno Eso también es Que vayan conociéndolo Pero bueno Si les dimos una pequeña inducción Y la verdad que No nos han vuelto a preguntar O sea que Debe ser que Funciona bien Vale Muchas gracias Nada Gracias ¿Alguna cuestión más? Que nos da tiempo Una más Si alguien quiere plantear Si no voy a la ronda De conclusiones Carlos ¿Qué te ha parecido? Que esto no te lo he preguntado antes La historia El caso De la empresa de Maribel ¿Qué valoras de él? Bueno Aparte de la frescura Con la que Maribel Comunica todas las cosas Yo creo que al final El proceso Que Maribel Ha contado Tan llanamente Pues es el típico Proceso Que cuentan En todas las escuelas De negocios En inglés Y de una manera Mucho más Mucho más fina Que es Oye Tengo un problema Serio De operación De gestión O de De lo que es Mis empleados Del equipo Del capital humano De mi empresa Han analizado Como Lo hacen En la competencia Han innovado La primera empresa De su sector Que lo tiene Nos comentabas Y han dado Con una tecla Que le manda Dos mensajes Importantes Al Al trabajador En mi opinión Uno que es Oye Yo voy a invertir en ti Con lo cual Si quieres que además De invertir en ti Y formarte Te cuide Necesito un cierto Compromiso de vuelta Que es La permanencia El que valores Y sobre todo El poner en valor Que te estoy ofreciendo Un puesto de trabajo Donde se puede desarrollar Uno como persona Y el segundo Es que Una vez que has pasado Todo este umbral preliminar Pues yo estoy preocupado De que tú te encuentres cómodo Que adaptes tus temas de salud Al horario Que te pueda venir mejor Etcétera A generar buen ambiente de trabajo En los pequeños centros Una oficina De siete personas Todos sabemos Que como ahí Haya un mal clima Se puede convertir En un infierno Y cualquier cliente Lo nota Con lo cual Es imagen de marca Es diferenciación De la competencia Y sobre todo Yo creo que De aquí a unos años El equipo humano De Acuastética Será Mucho más competente Del que tiene La competencia Solamente porque Como pasa en todos los sitios El talento Acaba yendo A los sitios Donde mejor se les trata Claro Como conclusiones Javi Yo le voy a pisar A Carlos Una que siempre Me comenta Que es Cuida de tus De tus empleados Y ellos cuidarán De tus clientes Que al final Es lo crítico Lo más importante En nuestras empresas Son los clientes Pero quizá También hay que Hay que poner muy en valor Esto que Que muchas veces comentan Cuida primero También de tus empleados Y cuidaremos De Ellos cuidarán De tus clientes Y por esa Por esa Vía Evidentemente Pues conseguiremos Y era un poco El título Del foro de hoy Conseguiremos Retener Y captar talento Y conseguiremos Más productividad En nuestros negocios A los directores De recursos humanos Y a los responsables De empresas Maribel Después de lo que Vosotros estáis viviendo ¿Qué les recomendarías? Pues Yo les diría Que se atrevieran Simplemente Que se atrevieran Que se atrevieran O sea Que apostaran por ello Que Esto no es como Llegar Llegas a un trabajador Y dices Venga Te subo 300 euros El sueldo Y a los dos meses Hace así Y tú dices Joder He subido 300 euros El sueldo A ver ahora ¿Cómo hago? Yo creo que es Un beneficio Que mensualmente Se activa No sé Como Interiorizas Que tienes ese servicio Y lo tienes activado Siempre Creo Sinceramente Creo en ello O sea Es obvio Creo en ello Porque siempre Lo he tenido yo Y porque cuando yo O nosotros Lo hemos implementado En la empresa Hemos visto Que efectivamente Es beneficioso Para nosotros Y que bueno Siempre hay marcha atrás Es decir Siempre Puede haber la opción De que me va a fatal La empresa No tengo ni un duro Y bueno Pues este beneficio Pues no puedo seguir Asumiendolo yo Seguramente Los trabajadores Lo asumirán Por su cuenta Que eso Casi siempre Pero yo creo Que es algo Que a nivel de imagen Dice mucho de nosotros Como empresarios El que El que queramos Y nos preocupemos Por la salud De nuestros trabajadores Dice muchísimo Y creo que es muy importante Cuidar de nuestros trabajadores Son Son nuestra familia O así Lo consideramos nosotros En agua estética Para nosotros Son parte de la familia Y como parte de la familia Que son Y más Si nos dedicamos nosotros Al sector Del cuidado De la belleza Y la salud Como no podemos Ofrecerles Este Este servicio Es que eso es fundamental No sé si querías añadir Carlos Una última reflexión Porque antes La última pregunta Que te hacía Es que te ha parecido El caso de Maribel ¿Quieres añadir Una última reflexión? Bueno yo creo Que la reflexión Ya me la ha pisado Aquí Javier Con lo cual Yo creo que Ese es el mejor Ese es el mejor Cierre Que tiene Esta reunión Y bueno Pues oye Que tenemos A todo el equipo De CaixaBank Que está en esta zona Y al equipo De Segur CaixaDeslas Que nos ayuda Con esto Para resolver Cualquier incidencia Y agradecer A todos los clientes Que nos habéis acompañado Que os hemos hecho venir Esta hora de la mañana Pues agradeceros Vuestra presencia Y daros las gracias Les invitamos ahora Otro café Si quieren Otro café Y un zumito Muy bien Maribel Muchísimas gracias Gracias a vosotros Javi gracias Carlos gracias Y a todos vosotros